FFLN inicia campaña en Masaya con desverde y alegría. Las que hoy en Masaya facilitaron la movilización de mujeres de personas que marcharon de diferentes puntos de la cuna del Fondo Nacional a la Plaza de San Jerónimo, donde de esta manera el arranque oficial de la campaña presidencial y de diputados por el Fondo Nacional de Estado de Liberación Nacional. ¡Ajuntos de montaje! El reino humano, su desarrollo de alegría y la presencia de las diferentes personas que habitan en el departamento de Masaya, dan calor humano a las actividades de paz, amor y vida. Y ser más personas que muestran orgullosos y a distintos programas de gobierno que impuso nuestro candidato a la presidencia, Daniel Ortega, el titular alcalde de Masaya el 18-13. Nicaragua tiene la oportunidad de respetar la voluntad de Carlos Luz a favor de los niños, con solidaridad y cristianismo y socialismo. El momento histórico para Nicaragua ha llegado y el intendente Daniel Ortega propone alternativas de soluciones. Acuerda... Jóvenes, adultos, personas con... capacidad diferentes, niños y niñas participaron en el lanzamiento oficial de campaña y algo para el departamento de Masaya, el cual estaba analizado por el grupo musical Magistro Salvo, y donde los diferentes grupos autóricos, nos traen más talentos en la plaza de San Jerónimo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Las manos sufriendo tu gravura, de tu heroica resistencia Chocó la espada invasora con la macana de piedra Y de esa chispa rebelde Nicaragua despertó Vivirás por Nimbó, que ama pura del pueblo Oigo tu corazón, ataba al guerrillero